Les presento a un policía bien perro, esto se ve que sí pide muerte. Continúan las protestas en Perú, esto es en el centro de Cusco, donde se han reactivado estas protestas que tuvieron un descanso por las festividades de Navidad. Esto también en Cusco, un grupo de manifestantes atacaron a una ambulancia, algo un poco extraño, porque no sé cuál fue la relación de la ambulancia con las personas. Y aquí podemos ver la emoción que genera el presidente de Polonia, André Ftuda, en su visita a Leópolis, que es en Ucrania este 11 de enero, donde han estado muy agradecidos, ya que gracias a su impulso también se da este posible envío de tanques a Ucrania. El secretario de Marina advirtió que Estados Unidos se podría quedar sin armas para defenderse. Dentro de los próximos seis meses es posible que la Armada de los Estados Unidos tenga que decidir si armarse a sí misma o a Ucrania debido a la escasez de armas, según informa el mismo secretario de la Marina, Carlos del Toro. Esto lo dijo durante un simposium nacional de la Asociación Marina de Superficie 2023, que está en este momento en Arlington, Virginia, y se desarrolla en estos días del 10 al 12 de enero. Y no fue la única persona que reflejó esta preocupación. También el almirante, o más bien ex almirante, James G. Stradivarius, almirante retirado de la Marina de Estados Unidos, había dicho también esta misma preocupación. Pero también ha habido sus críticos, como el caso de Mark Ancian, un militar estadounidense retirado del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, que consideró que los comentarios del Toro eran sorprendentes, porque la Marina es la que menos afectada se ha visto por las armas enviadas en este momento a Ucrania. Dice, estas armas son principalmente de combate terrestre. La Marina, particularmente en el Pacífico Occidental, necesita armas para el combate aéreo y marítimo. Aunque hay algunas superposiciones, como los zarpones, las compensaciones son menores. Además, la financiación de las armas enviadas a Ucrania se han sumado al presupuesto regular de defensa, por lo que los servicios no han tenido que recortar ningún programa. Los misiles zarpones o los misiles Harpoon, que son misiles antibuques, se han descrito probablemente como el arma más común de su tipo en Occidente. Estos misiles forman parte del paquete de ayuda de seguridad de mil millones de dólares para Ucrania, que fue aprobado pues hace en junio por el Departamento de Defensa. Dice, la provisión de Harpons o Harpones no responde ninguna nueva información en particular. Dijo en este momento un funcionario anónimo del Departamento de Defensa. Dice, es una combinación de consultas continuas con los ucranianos y la defensa costera, que sigue estando cerca de la parte superior de la lista de requisitos urgentes. La Armada de Ucrania utilizó los misiles Harpons para atacar el barco ruso, que se dirigía, si recuerdan, a la isla Serpiente. Pero el día de hoy, Vladimir Putin hace algo que casi nunca vemos, es que admitió que la situación de Ucrania está complicada, que está difícil, y ha nombrado un nuevo comandante de invasión. El nuevo que ven ahí encima de mí, aquí de este lado, es Valery Gerasivov. El actual jefe de Estado Mayor del Ejército Ruso relevará al general Sergei Surovinkin, quien fue el que recomendó la retirada rusa de la región ucraniana de Kherson y considerado el peor revés sufrido por las tropas rusas en el conflicto. Sergei Surovinkin, que también es conocido como el general Armagedón, fue degradado como el principal comandante de campo en la batalla del país de Ucrania. Por órdenes del Ministerio de Defensa, Sergei Shogul, Surovinkin ejercerá a partir de ahora el cargo de subjefe de la Agrupación Conjunta de Tropas de la Zona de la Operación Especial. El motivo del nombramiento de Gerasimov es la ampliación de la magnitud de los objetivos a cumplir y la necesidad de la organización de una cooperación más estrecha entre las diferentes tropas del ejército ruso. Además, la llegada de Gerasimov al cargo busca mejorar la calidad de los suministros y la efectividad del mando de la Agrupación de Fuerzas. Sin embargo, a pesar de que Vladimir Putin dijo que la situación está complicada, que es difícil en Ucrania, afirmó que Rusia dispone de todos los recursos necesarios para mejorar la vida en estas cuatro regiones autoanexadas de Ucrania, de que Ucrania se anexó en septiembre del 2022. Y después de tomar la localidad de Lishanka, a principio de julio del pasado año, el ejército ruso ha sufrido pues varios reveses, muchísimos, uno tras otro. Y en este momento también Shoiguul, el ministro de Defensa, anunció una urgente reforma del ejército que incluye el aumento de números de hombres a medio, un millón y medio, casi la mitad de ellos militares profesionales. En estos momentos, las tropas rusas y las unidades de la compañía militar privada Wagner siguen en la zona de Soledad, en la región de Donetsk. Polonia ha sido uno de los países que más ha ayudado a Ucrania en esta guerra, en esta invasión por parte de Rusia. Y el día de hoy, estas imágenes son del presidente de Polonia siendo recibido por los ucranianos en Leópolis, como les decía al principio. Y bueno, ha decidido Polonia hoy enviar una compañía de tanques en Leópolis, unos tanques muy, muy pedidos por parte de Ucrania para ayudar a Ucrania en la guerra, pues en esta invasión. Pero duda que es el presidente de Ucrania. En su visita a Leópolis dijo que la medida solo será posible como un elemento de una coalición internacional más grande de ayuda de tanques a Kiev. Los líderes de Polonia han estado indicando que estaban en conversaciones con otros países sobre una posible coalición internacional para enviar estos tanques Leópolis de fabricación a Alemania y a Ucrania. No han nombrado qué países. Dentro de esta potencial coalición internacional dicen hemos tomado la decisión de aportar un primer paquete de tanques, una compañía de tanques Leópolis, que espero, junto con otras compañías de tanques Leópolis, y otros tanques que ofrecerán otros países ser capaces de fortalecer la defensa de Ucrania, dijo Duda el día de hoy en esta rueda de prensa que tuvo en Leópolis. La empresa, o sea, el paquete, consta de 14 tanques. Duda y el presidente de Luitania, Gitanas Nauseda, se reunieron con el presidente ucraniano, Vlodomir Zelensky, en Leópolis, dentro de lo que han llamado el Triángulo de Lubin para una cooperación mutua. Zelensky dijo que Ucrania necesitaba tanques para ganar la guerra y está esperando una decisión conjunta sobre el tema, porque un país no puede proporcionarlos una cantidad suficiente de estos. Los tres leyes estaban discutiendo una mayor asignación estratégica entre los países. Lituania y Polonia han confirmado, aseguró Nauseda, su determinación de continuar brindando apoyo militar, político, diplomático, económico y humanitario a Ucrania. La guerra en Ucrania es nuestra guerra, la guerra del mundo libre contra un dictador. Apoyaremos a Ucrania hasta la victoria, aseguró Nauseda. Piles de vuelos en Estados Unidos fueron o cancelados o retrasados el día de hoy, después de que varios sistemas del gobierno que ofrecen seguridad u otra información a los pilotos se descompuso y algunos aviones quedaron varados en la tierra durante horas. La Casa Blanca dijo que no había evidencia de un ataque cibernético que desencadenara esta interrupción que alteró los planes de viajes de millones de personas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que dio orden al Departamento de Transporte de investigar esto. Este evento mostró que dependen muchísimo los viajes aéreos estadounidenses de un sistema informático súper anticuado que genera alertas que se llama NOTAM o avisos de misiones aéreas para pilotos y otros. El sistema NOTAM se averió el martes por la noche y no se reparó hasta media mañana del miércoles, lo que provocó más de 1.200 cancelaciones de vuelos y más de 8.500 retrasos a primera hora de la tarde en la costa este. Esto según información de la página FlightAware, incluso después de que la Administración Federal de Aviación levantara la orden de dejar en tierra los aviones, se espera que el caos siga por un rato más. Más de 21.000 vuelos estaban programados para despegar el miércoles en Estados Unidos en su mayoría viajes nacionales y se espera que unos 1.840 vuelos internacionales que volaran los Estados Unidos según informes de Aviación Sirium. Los aeropuertos de Chicago, Los Ángeles, Nueva York y Atlanta registran entre un 30 y 40 por ciento de retrasos en los vuelos. Los conocedores o los expertos más bien en tema de aviación dicen que no recuerdan un problema así tan grande como el que se vivió el día de hoy, comparándolo con el que se vivió en el 2001, cuando los ataques terroristas de las Torres Gemelas. Kim Gamble, ex vicepresidente senior de operaciones aéreas de American Airlines y otros consultores, aseguran que durante mucho tiempo han tenido preocupación por la tecnología de la FA y también por el sistema NOTAM. Dicen muchos de estos sistemas son sistemas mainframe antiguos que generalmente no son confiables, pero están desactualizados. Además de todo, con los avisos de la FA, el sistema de NOTAM falló a las 8.28 pm del martes, lo que impidió que se distribuyan los avisos nuevos o modificados a los pilotos y la FA recurrió a una línea telefónica directa para mantener las salidas volando durante la noche. Pero a medida que aumentaba el tráfico durante el día, pues el sistema telefónico también se vio abrumado. La FA ordenó que todos los vuelos que salieran fuera a tierra el miércoles por la mañana, lo que afectó a todos los vuelos pasajeros y de carga. Algunos vuelos médicos pudieron obtener autorización y la interrupción no afectó a ninguna operación militar. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Telegram. Puedes apoyar este canal informativo a través de un super chat o haciéndote miembro del canal.